¡Buenos días! ¡Buenos días, señor presidente! No había ninguna duda. No se trataba de un buen día para la Guardia de Palacio, tampoco de un saludo habitual del presidente. No queremos que esto siga sucediendo. De las palabras, estamos pasando firmemente a la acción. El crimen de la sargento de carabineros Rita Olivares remeció al mundo político. A primera hora desde la UDI le recordaban al mandatario sus críticas a la policía uniformada durante el estallido social. Que los mismos que nos gobiernan entiendan que no pueden volver a repetir los errores del pasado de haber dejado a carabineros en una situación de descrédito, de acusaciones. Hoy día somos gobierno y como gobierno hemos asumido una responsabilidad en materia de seguridad. Y yo solicito que se juzgue justamente por esos hechos. En un punto de prensa, junto al general director de carabineros, el mandatario llamó a dejar las trincheras políticas. Reiteró su respaldo a la institución, afirmando que los funcionarios se van a defender y anunció un nuevo tipo de acompañamiento. Personalmente, junto al subsecretario Monsalve, a la ministra del Interior, estaré acompañando a carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad. Son los delincuentes los que tienen que sentir miedo. Valoro todo tipo de volteretas que se dé el presidente en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que le hubiera gustado? Primero, que no solamente los acompañe, sino que también pida perdón por los dichos del pasado. El presidente ha dicho aquí que si es necesario gestos adicionales de presencia en el terreno para reafirmarlo, ciertamente los vamos a buscar, no de generar situaciones imprudentes o inadecuadas. Tras el asesinato de la sargento Olivares, se reactivaron las conversaciones para sacar en tiempo récord una agenda de seguridad. El Congreso suspendió la semana distrital y acordaron con el Ejecutivo despachar 15 nuevas normativas contra la delincuencia en un plazo de tres meses. Esta semana la Cámara de Diputados votará siete iniciativas relacionadas con la seguridad, entre ellas la Ley Nain, que endurece las penas por delitos cometidos contra funcionarios de carabineros. Efectivamente hay muchas normas, leyes y proyectos que van a beneficiar el trabajo y la función de los carabineros. Darle curso a este fast track legislativo, en donde en un periodo de 90 días podemos hacer avances decisivos para dar esa herramienta al Estado. El mayor punto de conflicto se dará el miércoles, cuando se discuta la Ley Retamal, presentada por la oposición en homenaje a otro mártir de la institución, el suboficial Carlos Retamal. Establece, entre otras cosas, la presunción de inocencia de las policías ante el uso justificado de armas de servicio en defensa propia o de terceros. El mensaje al gobierno y a la moneda, no vamos a legislar ningún proyecto más si no se da urgencia y se despachan los proyectos de seguridad pública. El tema divide en el oficialismo. En Apruebo Dignidad anunciaron indicaciones apuntando a las reglas del uso de la fuerza. Yo tengo una prevención sobre el proyecto Retamal en cuanto a que no haya una licencia que permita el día de mañana lamentar situaciones innecesarias. Esperemos que tengan la celeridad que este tema amerita. Reactivación de la agenda de seguridad que se toma la semana en el Congreso, aunque aún sin acuerdo entre los sectores políticos.